Ya todos los domingos, ese es un clásico, todos los medios de comunicación centrados en los problemas del ejecutivo. Está bien, me parece excelente porque ahí apesta, pero no ha habido un mínimo, chiquitito, espacito en los medios de comunicación del fin de semana, en los programas periodísticos de alto contenido investigativo, un poquito sobre el audio de la señora Mari Carmen Alba, que he salido a decir que esto se hace o se ha difundido esto para tratar o para ocultar o para opacar los audios de la vergüenza del entorno del presidente Castillo. Tranquilícese, señora Mari Carmen Alba, tranquilícese, tranquilícen a la señora Mari Carmen Alba, no nos distrae, porque si en el gobierno hay corrupción, ahí atentos estamos para, por supuesto, exponerla lo más ampliamente posible cuando se vaya avanzando en estas investigaciones. Están los medios de comunicación de los amigos que usted tiene, a los que puede llamar molestándose porque no la trataron bien en ninguna entrevista, que están abocadísimos, 24 por 7, cama adentro buscando las cositas al presidente de la república, hasta de las amigas que tuvo cuando era profesor y marchaba en 2017. O sea, eso está cubierto. No se preocupe usted, nadie va a distraernos del presidente Castillo y su entorno, que pueden estar en medio de fechorías. Pero eso debería llevarnos a la siguiente afirmación. Los medios de comunicación, aunque sea por algo de coro y por eso no les creen, han sacado algo sobre este audio. ¿Recordarán ustedes cuando estaban complotando en el hotel, ese en Miraflores, hace alguna semana? Ay, pero no era complot, estábamos solo conversando, favorecidos y auspiciados por una fundación alemana, que nos estaba ayudando y todo. La fundación alemana dejó de financiar este tipo de actividades y salió a expresar de que ellos estaban en contra de cualquier acto que usted solvía entrar o traerse abajo el Estado Democrático. Porque era una reunión para preparar un golpe de Estado. Y ahora, ¿cuántos meses después salió un audio de la señora Mari Carmen Alba? Otro audio, porque ese también fue un audio. ¿Cuántos medios de comunicación tocaron ese audio en el momento en que salió? Ninguno. ¿Cuántos han hablado del audio que salió el fin de semana de Mari Carmen Alba? Ninguno. ¿Y por qué ningún medio de comunicación saca esas cosas? Porque lo que quisieran es que el sueño de Mari Carmen Alba se produzca, se materialice, se haga efectivo. Y eso es lo que hay que, por supuesto, evitar.